Te lloré, te imploré, no fue cobardía Me negaste tu amor cuando más lo quería Pero me levanté, yo me recuperé Y a pesar del dolor logré empezar mi vida Y ahora quieres volver Cuando ya se murió nuestro amor, ya no hay nada que hacer Cuando al fin descubrí que era todo mentira Quieres volver y no se puede Con el amor no se puede jugar corazón porque muere Y ahora quieres volver Cuando ya se murió nuestro amor, ya no hay nada que hacer Cuando al fin descubrí que era todo mentira Quieres volver y no se puede Con el amor no se puede jugar corazón porque muere Y no se puede Ya no se puede Con el amor no se puede jugar corazón porque muere No, no Vengo peligroso Tú sabes quién llegó Trabuco Tú fuiste mala Tú fuiste mala Y te salió fatal Y te salió muy mal Ahora camino en paz Ahora camino en paz Mira Tú no tienes sentimiento Ni tampoco corazón Sigue tú por tu camino No quiero nada contigo Tú no mereces perdón Tú fuiste mala Tú fuiste mala Tú fuiste mala Y te salió fatal Y te salió muy mal Camina ahora y paz Malísima Disciplina Mami tú Mami tú Cambia esa actitud Mami tú Cambia esa actitud Si a mí me gustas tú Y nadie más que tú Mami tú Cambia esa actitud Una chica como tú Que no sabe ni la U Mami tú Cambia esa actitud Ya te lo deje mal y luz Compórtese Auxilio Tú me tienes medio loco Mami tú Me tienes loco Dame Dame un besito Un besito en poco Sube ¡Púntate! ¡Y preparo! ¡Y preparo! ¡Y preparo! ¡Auxilio! ¡Uh! ¡Socorro! 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 Mami tú Mami tú Mami tú Muévelo, muévelo, tú estás sabroso, mamí, tú, eres loco, trabuco, mamí, tú, eres loco, manolito, apretaste, mamí, tú, eres loco, y mano pa' arriba a la gente que vino, mamí, tú, eres loco, disciplina. Aplausos